Bueno pues, seguimos, seguimos avanzando los mero meros de la sierra Al estilo de guitarras, oiga, al estilo de guitarras para darle un poquito de variedad a nuestra música Música 100% sierreña, ahora con guitarras Los mero meros de la sierra, ahí lo va con Pajavier Socorrido, se llama Y sigo, y sigo vivo, échale chande, ánimo Y fierro pariente, jálase, jálase, un romero mero de la sierra viejo Música Ahora les voy a contar Algo que pasó en verdad Yo sé por qué fui testigo Todo empezó en Culiacán Me invitaron a chambear Junto con unos amigos Me enramplé Me artillé Y sigo vivo Comencé haciendo mandados y también lavando carros Recuerdo que cuando me chica el primero, lo tomé como un suicidio Música Al primer enfrentamiento recuerdo silbar el viento por las vanas Encontradas de R15 y también cuernos de chivo Con el tiempo fue creciendo y experiencia fue adquiriendo Me nombraron comandante de la plaza y a mi mando un grupo activo Me enramplé Me enramplé Me artillé Y sigo vivo Música Ahí conocí la traición Ahí conocí la traición Alguien me había puesto el dedo Estamos pendientes culeros Me entregué Me entregué Me aguanté Por mi familia De repente se soltó una balacera Un poco rara Nos sembraron Unas armas Y ellos eran Los únicos que tiraban Música Eran más de treinta trocas repletas De gente armada Cuando también desde el cielo Me tiraban Los boludos Que volaban Música Me daba vueltas el mundo Por los golpes que me daban Pero lo que más dolió Fue cuando vi Que a mi hermano lo fusilaban Música Me dolió Ya pasó Y sigo vivo Y aquí seguimos Variante Menos, meros de la sierra Música Música Seis años pasé en la cárcel Y estoy muy agradecido Tantas cosas que he aprendido Música Me hice de buenos amigos Y ahora que volví a las calles Mil cosas he comprendido Me enranflé Me artillé Y sigo vivo Música La amistad es una trampa Traicionera cuando se la das a gente Que cuando te ven jodido Nada más te echas más tierra Música El amor es un sentimiento glorioso Pero cuando te equivocas Y se lo das a una falsa Puede ser muy doloroso Música En la guerra va a haber buenas Va a haber malas Que tienes que aguantar Y tienes que ser derecho Con la mafia que te enredas Me enranflé Me artillé Y sigo vivo Música Música Andele pues bonito corrido Y sigo vivo Hijo ¿Verdad compabelo ¿Verdad compabelo? ¿Verdad compabelo? Música Música